Música Por ejemplo, la semana pasada estaba checando una serie de artículos muy interesantes que se publicaron en Little White Lies Y en ellos se inserta la película que usted quiera, pero porque esta película es la mejor película del siglo XXI Sabía desde Mad Max, que ya sabes que hay un montón de gente que le gusta Exactamente Pero también lo interesante es que en una mencionaban Superman Perdón, no de todos los tiempos, sino del verano En tiempos recientes Y en una mencionan Superman Returns Entonces fue así de que cómo es posible que esto pueda ser Después me cayó el 20 y me acordé que yo en su momento grabé un podcast defendiendo esa película Y no es tan mala como de repente lo tiende a satanizar la gente Pero aquí lo que mencionábamos hace rato es el factor nostalgia Cómo eso ayuda a que la gente de repente suba tanto personajes o películas Y al final de cuentas no los vean de manera tan objetiva O después los puedan satanizar Lo que estaban mencionando a mí me parece totalmente correcto O sea, los satanizas Ergo es lo que más se te queda en la memoria Lo que más tienes en Top of Mind Eso no me gusta Por eso la gente recuerda más a Kate Bosworth Que a Terry Hatcher Terry Hatcher era la Lois Lane más odiada en su momento ¿Por qué? Porque Lois y Clark, Daniels, Superman Era la serie que todo el mundo decía Es una basura Después fue Erika Durant Porque nada Que es Marvel y ahí no va Yo lo he dicho Y es totalmente cierto En el momento que Lois Lane aparece en Smallville Deja de ser Smallville O sea, no tiene razón de ser Y por la temporalidad de la serie No la temporalidad en la que se transmitió Sino la temporalidad que demarca la serie Que eran los años mostres de Superman O de Clark Kent más bien De repente, ¿sabes qué? Esta es la etapa de Lana Lang Y perdón, a mí me gusta más Christine Croft Que Erika Durant Que tendrá mejor poder por Erika Durant Y lo que quieras Pero tiene más carisma Lois Oye, yo Sí, no Y aparte ella llegó a cubrir en cierta medida Ese papel de Lois Pero también ¿Qué hubiera pasado si hubieran metido a Lori Lemaris Que sí encajaba en ese periodo En vez de Lois Lane? Igual muchos dirán Ah, puede ser un guiño Porque no puedes meter al otro personaje No, no O sea, encaja dentro del perfil Y hasta físicamente le daba el look Hubiera sido mejor Hubiera Hubiera De hecho Bueno Entonces Ese es el problema Entonces La gente te empieza a decir Es que no me gusta Y es una basura Y bla, bla, bla Amy Adams De las Lois Lanes Que han estado En live action Superman Ya lo vimos Es la mejor actriz No es la de más carisma Curiosamente Es la que menos se parece Es la que menos Es la que menos se parece Sí y no Porque es pelirroja Y Lois Lane En la época de Byrne Es pelirroja En los primeros números De Man of Steel Ah, caray Tengo que revisarlos Porque la neta no Es pelirroja Tiene el cabello pintado De rojo Ah, ok O sea, su cabello natural Es brunette Pero ella La hace pelirroja Pero eso a la gente No le importa Ajá Tú puedes hacer Como lo mencionamos Defendiendo a Man of Steel Es que Superman No mata Güey La gente Se casa con la idea De Linda Carter Y pone a Linda Carter Insisto Linda Carter Es una mujer Impresionantemente atractiva Para los casi 70 años Que tiene Sigue siendo guapísima Y va a ser presidente De los Estados Unidos Lo cual nos dice Que Hillary Va a ser la que va a ganar Las elecciones Eso es lo que tú crees Y llegó el Wookie Por cierto Saluda Wookie Hola, hola Entonces ¿Qué es lo que pasa? La gente se casa Ve a Gal Gadot Te insisto Por algo fue Miss Israel Es muy atractiva La tipa sabe defenderse Sabe Conoce el manejo Del cuerpo Para defensa personal Que es lo que siempre ha legado O sea El hecho de que tenga De que ha hecho El servicio militar O sea Ella si te agarra Una espada Es porque efectivamente Deja en salud al Wookie Porque efectivamente Sabe Tiene la posición De cómo utilizarla Como un arma O sea Ella no es Como Jamie Alexander Que por más que me Encante a mí El factor físico Ella es Pues voy a posar Pero estoy posando O sea No es como para actuar Tiene que ser bueno Ajá I'm pretty I'm sexy I'm so pretty I'm pretty Also pretty I'm pretty I'm really I'm gay Ok Lo vi aquí Es en exclusivo Salió finalmente Del closet Gay significa alegre Bola de tarados Si no Desde los 70's ¿Quieres un fag? De hecho te estás echando Tu fag ahorita Exactamente Pero ¿Qué es lo que pasa? La gente sigue casándose Con Linda Carter Vean las fotos De Linda Carter Y estéticamente Para los 70's 80's Era impresionantemente Atractiva Hasta la fecha Lo sigue viendo Y sigues viendo Las fotos De los 70's Y los 80's Y dices Wow Que mujer Pero en cuestión De medidas No difiere mucho De las de Dalgador Es que te gusta Una pulgada Dos pulgadas El sticker En detalle Pero también Ahorita que hablabas De la temporalidad Yo creo que eso es algo Importante Porque Estos comentarios Son porque Se ven varias imágenes De Wonder Woman Y que bien se ve Con la reinterpretación Del traje Porque el traje Es distinto Este traje Si tú se lo hubieras Puesto a Linda Carter Por más atractivo Y físico que tenga No se lo hubiera visto bien Entonces es un traje Que es adecuado Para la nueva visión Para todos los haters Que por cierto Snyder también metió mano En el plot No creo que le haya metido En el guion Pero pues tiene sentido Al final de cuentas Él es de las cabezas Así que siganlo odiando Y siganos odiando A nosotros Pero es un traje Para Gal Gadot Para la figura Y la reinterpretación De ahorita Es un traje Con una estética También de mujer Del físico Si más delgado Pero tú la ves Si es nuevamente Es adecuado Y se ve bien Que es lo más importante Mira ya ha sido rápido Para que vean Que tan Que tan no bien Se hubiera visto Linda Carter Con el traje de Gal Gadot Los primeros episodios De Wonder Woman De la primera Y la segunda temporada Cuando está en Tienesquina Tienen sus batitas Vaporosas Que no sé Las togas Bien feministas El punto Porque era Si vivimos Pueras mujeres Podemos usar minifaldas Porque no Vamos a vernos bien En lugar de la clásica toga Que en teoría Es lo que deberían De estar usando O la desnudez total Obviamente Por la censura De la televisión O en el cine No van a salir desnudas ¿Qué? Malísimo Axel Brown Rescatanos Sí Axel Brown We trust Pero Si te das cuenta Ese traje No se ve bien O sea Linda Carter Sí se ve Tiene un cuerpazo Pero no se la compra Se ve así como Pesadilla ¿Qué? No Midsummer Midsummer Dream Ah no Midsummer Nightmare O sea Sueño no Midsummer Midsummer Dream Tiene un nombre más largo Bueno Este sueño de una noche de verano Exactamente En español Si es el nombre Es más largo Pero es Midsummer ¿Qué? No Tiene el nombre Midsummer 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 Midnight Dream Una madre así Según yo es así La hora de Shakespeare Que salen acá todas nipoides Y todo lo que Bueno si no Que Neil Gaiman nos venga a corregir Él nos está viendo Si tú Si tú las ves Si tú las ves O sea parece que encaja en esa obra Punto Entonces Que no sean ridículos Porque no No se ve bien O sea el cuerpo No está La temporalidad del cuerpo De Linda Carter En esa época No estaba para el cuerpo De Gal Gadot Gal Gadot No se vería bien En el traje de Wonder Woman De Linda Carter Linda Carter Con todo lo guapa Y super gusto que tiene No tenía nalgas De hecho hasta la fecha No tiene nalgas Vean cualquier video Cualquier foto de Gal Gadot Que haya de Linda Carter Y Linda Carter No tiene nalgas Que chido Que bueno Pero Que se claven Con los juegos de video Pero A mí de ahí Ahorita que hablábamos De la socialización También hay algo bien particular Porque por ejemplo En los noventas Lo que se dio a partir De Street Fighter 2 Que fue como el boom Y ese si me tocó a mí Sonic Boom Ese es otro también Ojalá tuviera el peinado De Gail Pero bueno Era la onda También en el factor social Por las retas O sea Literalmente te juntabas Una hora Hora y media En la tarde Después de la escuela O la actividad Lo que sea Y te juntabas A las retas En los juegos de pelea O los de fútbol También Los de deportes Y era chido Porque tenías Un factor social Integrado En base a un juego Ahora Después Que es lo que pasó Que como ya Tienes la comodidad Y mejores consolas En tus casas Pues ya no sales Interactuas así En línea Con tus comandos Y con lo que quieras Pero ya no es El mismo tipo de interacción Porque no No tienen ese problema social Incluso hasta para pedir Sus malditos pokémones O sea Es así Puedo pasar O cosas así Ya no hay una interacción De güey Como la que tenemos Con las estampitas De Tintercambio A mi hay algo Que me llama Mucho la cuestión Y es un tema Que acabo de caer en cuenta Hace muchos Muchos años Cuando yo era joven Y alguna vez lo pegué Este En todos los malls En todos los Las placas Como ustedes Había arcade ¿Hace cuánto no ves Un arcade En una plaza Y hay uno Hay un arcade Aquí güey Está en los cines Porque ya sabe Donde se mudaron Pero no es un arcade O sea No es un lugar Extropeso Para hacer un arcade Porque ya no Ya no hay espacio Para eso Es que mutaron Por ejemplo En Parque Lindavista Y en Donde digamos Está el otro Bueno Ahora son Par de bolos Megacito de arcade Y pizzería Es lo que te decía Ya no sobreviven solos Por lo mismo De que ¿Ves lo que está En el arcade Contra lo que tienes En un Playstation 4 No voy a mi casa Las consolas En el Super Nintendo Entienden que La banda iba a jugar A los A los Porque eran para 4 Sale el 64 Y trae 4 controles Ahí hay más interacción Llega la siguiente generación Que empieza a ver La conectividad Por el línea Muy rudimentaria Pero al final Mira Porque va a estar por acá Regresa a hacer dos puertos La tecnología te permite Ahora si ya no tener Que ir a otra casa Y es cuando ya no empiezas A ir Vámonos en la tarde A la casa de tela A jugar No Pues conectamos a las 3 Que es lo que ahora se hace Y eso lo provoca De hecho las PCs Fue donde primero Se jugaba en línea Que ahí por ejemplo Voy a hacerlo a poquito De no de abogado del diablo Pero si con ese factor Por ejemplo Yo tengo mi banda Con los que juego diablo O warcraft Con los que tú quieras Y por ejemplo Es una banda Increíblemente diversa Soy el único que habla español Y de repente es divertido Porque Puse lo que me dijiste En Google Translator Y no te entendí muy bien Aprendan otro idioma O sea yo les hablo en inglés Sin ningún problema Pero es algo que no pasaba Y volviendo al rollo De los arquitectos Yo me acuerdo En mi tierra natal En San Juan de los Lagos De repente Cuando iba mucha banda Del DF Por las peregrinaciones Y eso Era curioso Porque se armaban Las retas Entre los chilangos Y la fauna local Éramos nosotros Yo me acuerdo Que íbamos a Pabellón Polanco Y era genial Porque era el único lugar Del área Que tenía el juego De X-Men Pero no era de 4 Era el de 6 Era el de 6 De hecho así como que Perdón Dame mis fichas Y tenías así como que Si háganle como quieran De hecho ya Como era de 6 Los podías un montón Para mi hermano Y te digo No era así de que Wey Eres mi gran cuate Vamos a hacer reves No Pero aquí ando wey ¿Cómo estás? Sí, llégale Anéxate Y así de que A ver No, no wey Espérate Que nos va a romper La madre Magnito No, no, no Interactuabas con la banda Muy rudimentariamente O salías así que Ando wey Vamos a echar Un chichas con helado Una chela Whatever In the morning Lo que otro Fue en ese momento Pero interactuabas De hecho Yo sí llegué A conocer muchos weyes Que llegaron a andar Con las hermanas Del wey con el que jugaban No que fuera brother Pero que de repente La hermana Dice mi mamá Que ya te vayas a la casa Carajo Que no sé qué Nice wey O sea Wey Trae a tu hermana A jugar A jugar con nosotros ¿No? Y de una u otra manera Empezaba a interactuar Hoy en día No estoy en contra De la tecnología Sería muy estúpido Ir en contra de la tecnología Lo que estoy en contra Es del uso Que le da la gente A la tecnología Porque en lugar De buscar algo Chino por ejemplo Insisto Yo estoy Lo único que me agrada Realmente De Pokémon GO Es que ya es Wey Salte Salte a jugar Hay gente afuera O sea Camina Ten actividad No estás aquí sentado Aplastado Maldito gordo De tres baros Estaban tragando papas Hasta que tuvieron un infarto Es lo único Pero si te das cuenta Que realmente La gente hoy No sabe convivir Es el problema En todos los géneros Porque Como lo mencionabas Te hacías cuate Automáticamente Era Wey Usted tiene esas tarjetas Ya tienes O sea Te hacías cuate Es un interés común ¿Por qué no explotarlo? Te hacías cuate Punto Y eventualmente Ese cuate En algún momento Te llegó a sacar De una bronca O te llegó A meter en muchas Pero bueno Hoy en día No lo saben hacer O sea Hoy en día La gente Ya no sabe Ni siquiera Cómo interactuar Con el wey Que tienen al lado Porque están En el Whatsapp Y con el wey Que está A 600 kilómetros De distancia Que chido Que chido que lo pueden hacer Pero la verdad Interacción ¿En dónde está? Por ejemplo Yo me acuerdo Que antes En las cafeterías Veías No muchos ñoños Pero veías Grupos de weyes Jugando magic O platicando Sobre magic Cosas así por el estilo Que de una u otra manera Si te obliga a interacción Oye wey Cómo armo mi deck Oye Cómo chingadas Enséñame A jugar a estas madres Por ejemplo El DC El overpower Hoy cómo juego a esta madre No le entiendo nada Pero te obligaba Hoy en día ya no Te pueden poner 20 mil instrucciones Por un Whatsapp Porque no sabes Interpretar Ya ves el canal de Youtube Ya ves el canal de Youtube Eso pasaron los tutoriales Porque igual antes No sé Tenía revistas GamePro Club Nintendo O los mismos cuates Como mencionabas Aprendías hasta los trucos De otras personas El contra Y las 30 vidas Por así decirlo Tan simples como eso Que los podrías replicar en casa Porque aparte Era de Nintendo Pero tenía su encanto El factor de interacción Exacto Y hoy en día Ya ves las mesas Y ya no hay Hay gente más grande Que nosotros Que es gente Que realmente Todos juegos de video Y ya no les interesa Y aparte Saben cómo interactuar Es una manera muy rudimentaria Pero saben interactuar Wey Ajá Y no ves Gente joven Y los que ves Dices Que no Regresa a tu casa Por amor de Dios O sea No está mal Tener juegos de video No está mal Que andes con un celular Para todos lados Pero úsalos de una manera Inteligente Para siempre Así rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!